porque me atrevo a prometerles que ese dinero va a ser dinero sagrado va a ser dinero con el que vamos a sustentar algo que puede ser muy significativo para muchísima gente y puede llegar a ser muchísimo bien todos juntos patreon.com barra daniel ginerman ese es el lugar ginerman con g para que nadie se confunda y ahora entonces mirad en el libro Keter Shem Tov dice el mal Shem Tov Akadosh en el inciso 274 y me dan ganas de estallar en una carcajada de puro regocijo cita al Zohar al Zohar en su tercera parte en la hoja 110 página 2 el Zohar dice traducido del arameo cada quien debe dar participación en su caminar en su estar sentado y en general en toda su vigilia a la Shekinah a la presencia divina ¿de qué modo puedo dar puedo participar a lo divino en mi caminar y mi estar sentado y en general en toda mi vigilia? si no es que estoy identificando a lo divino con lo que me alienta si no lo estoy identificando con lo divino que hay en mí si no estoy comprendiendo que mi conciencia propia forma parte de lo divino que si yo desoscurezco mi conciencia si yo quito a mi conciencia todos los velos de que me han vestido en esta vida tan loca y vertiginosa y en estos poderes falsos que me gobiernan y en estas cosas de mentira que me obligan a creer o que me llevan a creer y en este vértigo en el que me somete la cultura de nuestros días y todo eso si yo bajo todas esas cáscaras que me cubren cáscaras densas y opacas voy a descubrir mi conciencia luminosa y mi conciencia luminosa se identifica inmediata y clarísimamente con eso que llamo Dios la divinidad la mente absoluta la conciencia total y entonces voy a estar participando todo el tiempo porque tengo conciencia de la conciencia porque tengo conciencia de lo divino porque tengo conciencia de Dios porque yo mismo soy parte de eso y explica el Baal Shemto Perush Shrekod Abar Shehose que todo aquello que haga y hace fijaos si no es exactamente de lo que estamos hablando cuando decimos lo divino que hay en mí pero ahora en palabras del Baal Shemto hace doscientos y largos años trescientos años nunca me acuerdo años dice el Baal Shemto que todo lo que él hace lo haga todo dirigido dirigido puesta su intención puesta su devoción hacia la chispa de la Shemina de la presencia divina la chispa de lo divino chevetojo que hay dentro de él es lo que estamos estudiando todo el tiempo nosotros lo estudiamos todo el tiempo en palabras que nos son más cercanas a los referentes que conocemos en nuestra cultura pero estas son las palabras del Baal Shemto que está diciendo lo mismo que todo aquello que haga lo haga dirigido dirigido al bien poniéndose por norte poniéndose por horizonte al que llegar la chispa de divinidad que hay dentro de él dentro de cada quien de yaase hakol aburha Shemina y haga todo todo para la Shemina o sea para que lo divino de sí brille más y más y más y no para sí y no para su identidad para su ego para su identidad individual tal como se ve en este mundo por eso cuando yo como yo tomo algo para comer tomo algo para beber y voy a satisfacer mi cuerpo pero antes de satisfacer mi cuerpo voy a pronunciar una bendición que conecta mi capacidad de gozar de este café con lo divino que hay en mí hace que lo espiritual de mí sea lo que va a disfrutar más que ninguna otra cosa de este café que voy a tomar claro la bendición la dije cuando empecé el café hace mucho rato está frío sería hora de un whisky o de un café es maravilloso que sea la abodá y esto es muy importante porque la palabra abodá tiene dos sentidos solemos traducir abodá por trabajo pero también por culto en este caso abodá es el trabajo de este mundo el trabajo que me da sustento y también es mis actividades de culto mi tefilá todo lo que yo hago porque ayer me lo ordenó en su Torah al mismo tiempo que las labores que me dan de comer entre comillas porque quien me da de comer es el caballo de su abogado que sea su trabajo barra culto dirigida a una necesidad muy muy alta que nosotros entendemos que es muy muy profunda en exclusividad y no para sí no para su satisfacción egoica veafilu meat min hameat loti y el javanat atzmo y ni siquiera un poquititito de su culto o de su labor no sea para la satisfacción de su ego rak kulol hashem solamente todo para hashem solamente para la divinidad solamente para lo que hay de divino en mí todo aquello que me va a provocar goce tengo que consagrarlo tengo que convertirlo en sagrado en todos los órdenes de la vida la sexualidad es sagrada la alimentación es sagrada cuando yo salgo aquí a mi terraza que es la salida al jardín sobre la baranda tengo unas cuantas macetas con plantas de buen aroma geranio medicinal menta la hierba lemgras que tiene aroma de limón lavanda marvá como se llama salvia y algunas más todas las mañanas cuando salgo y riego esas plantas es una maravilla el encuentro con el aroma de todas esas plantas entonces suele ocurrir que la tercera o cuarta brajá bendición que me toca decir en la mañana todavía restregándome los ojos del sueño es la brajá en la que agradezco por las plantas que dan aroma poré y sveib samim por las hierbas que dan aroma entonces el disfrute que estoy teniendo por los aromas que me regalan estas plantas es un disfrute que inmediatamente lo luego a categoría espiritual y esto es fundamental porque entonces lo divino que hay en mí se expande a todo lo que soy por último esto es un guiño maravilloso hasta para el nombre de nuestro canal de youtube y para una de las palabras que más he pronunciado desde siempre en todos nuestros estudios en el inciso 289 Reish Tzadiktet del mismo libro Dizelbal Shemto Atención esto tiene un contexto muy grande pero que lo visto que ya llevamos hora 35 dejemos el contexto de lado ¿están muy cansados? ¿estoy aburriendo? No, para nada Dizelbal Shemto No, para nada Lif Amim a veces puede un hombre Yehol Leham Shih Togot puede un hombre en hebreo se dice Leham Shih quería hacer prolongar la idea es atraer todo lo bueno ya está en potencia está en los cielos está en lo divino está en el mundo espiritual está en el mundo de la conciencia puede un hombre atraer todo lo bueno que desea desde allí adentro desde la conciencia de lo divino hacia el mundo de lo conocible el mundo sensible el mundo de lo material Aliedei Adiburim Yehume Daber a través de las palabras que él dice que recordemos que Dabar en hebreo quiere decir tanto palabra como cosa yo atraigo a la cosa por medio de la palabra a veces puede el hombre atraer bienes extraerlos del mundo del mundo de la conciencia del mundo del divino del mundo del espíritu hacia el mundo de lo sensible por medio de las palabras que dice Lemayal por ejemplo si está si está atrapado si está preso o algo por el estilo va a utilizar va a hablar de un ejemplo que trae el Agmará en el tratado de Brajot hoja 54 2 donde se habla de quienes son los que tienen que agradecer que hebreo hay una brajada una bendición especial que se llama Mercat Hagumel bendito el que redime bendito el que da bienes a quien los necesita y entonces esa brajada hay cuatro ejemplos de quienes tienen que pronunciarla aquellos que estuvieron navegando por el mar sometidos al peligro del mar y lograron llegar a buen puerto aquellos que han caminado por los desiertos con los peligros de los desiertos y más pero cada cosa en realidad refleja un grupo de posibilidades la importación está preso si uno está en peligro y sale del peligro y se tiene que bendecir y cuando uno está enfermo entonces hay palabras que decir que tienen que ver con las sefirot que tienen que ver con cada órgano con cada órgano del cuerpo y con las mitzvot que tienen que ver con cada órgano del cuerpo que entonces por medio de la palabra al referirme al estudiar al citar esas mitzvot esas sefirot esas conexiones espirituales puedo incidir directamente en la realidad material física que estoy viviendo y es un guin porque de eso habla esa expresión que nos es tan querida y que es tan importante habrá cada habrá que no es la magia de los rosacruces ni la magia de los ilusionistas habrá que adabrá en arameo del Zohar crearé con la palabra que eso es de alguna manera en el fondo lo que hacemos cuando ponemos nuestro aliento en nuestras fuerzas y en nuestro tiempo en decir palabras del Torá que que en el fondo el fondo es el fondo es que el fondo es que en el fondo Gracias por ver el video.